Para que volver Me dejaste, ay, llorando Y ahora tú quieres volver Para que volver Si ya no te quiero Si te fuiste y te olvidaste de mí Me dejaste, ay, llorando Y ahora tú quieres volver Volver ¿Volver para qué? Para que volver contigo A un pasado Que solo un tormento fue Volver ¿Volver para qué? Fue una llamarada La que viví contigo No quiero volver Esto sería un castigo Volver ¿Volver para qué? Volver con la planta manchita Ingrata Que mala eres ¡Volver! 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 Música Después de tanto sufrimiento, jugaste con mis sentimientos Que ahora tú dices que quieres volver, luego te llenes de esperanza ¿Para qué? Puedes seguir con tu santanza Porque yo un nuevo camino te aseguro encontraré ¿Volver? ¿Para qué? ¿Volver? ¿Para qué? Volver Eso ya no puede ser ¿Para qué? Si ya me olvidé de tu querer Volver Anda, sigue tu camino ¿Para qué? Vaya Dios que te vaya bien Volver Que aquí hay Dios que te quiera ¿Para qué? Que entienda tu proceder Volver Que algún día te des cuenta ¿Para qué? Que fuiste conmigo mujer Y no vuelvas a buscarme Que yo otro camino encontraré ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.